que sería uno de sus amigos perseguidos por ella. La fiscalía de Francisco Barbosa anunció que cerró la investigación en contra de la vicefiscal Marta Mancera. La sucesora informal de Barbosa fue denunciada por colaborar con fiscales corruptos con base en la declaración de dos investigadores. Víctor Ballestas. Mónica, además de los testimonios incriminatorios de los dos investigadores que dicen haber sido perseguidos por ella, hay decenas de registros en redes sociales que muestran la proximidad entre ella y los señalados de colaborar con narcos. La fiscalía Barbosa decidió ayer cerrar una investigación que se seguía en contra de su vicefiscal Marta Mancera y una de sus más cercanas colaboradoras, Luisa Obando, delegada para la seguridad territorial, por presuntamente haber beneficiado a estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas en Buenaventura, durante los años 2020 y 2022. Las evidencias e información legalmente obtenida mediante actos de investigación desarrollados con debida diligencia, se pudo concluir la inexistencia del delito investigado. La fiscalía no explicó qué evidencias o información usó para exonerarlas. La investigación inició cuando dos agentes del CTI de la Fiscalía, Pablo Andrés Bolaño Salas y Fabio de Jesús González León, reconocidos por su lucha en contra de las bandas criminales, acusaron a uno de sus superiores, Francisco Javier Martínez Ardila, director del CTI en Buenaventura, conocido como Pacho Malo, de estar involucrado con organizaciones dedicadas al narcotráfico en ese puerto. Según la versión de los investigadores, al exponer el caso ante la vicefiscal Mancera, extrañamente, ésta la emprendió contra ellos y no contra el presunto implicado, que sería uno de sus amigos. No se tienen las pruebas. Un hecho similar al que se ha denunciado por la cercanía entre Mancera y los dos personajes de Cali, conocidos en los medios como los narcofiscales. Los dos casos estarían relacionados. No es posible. Como intermediario, apareció en este caso Víctor Alfonso Forero Cortés, otro reconocido agente del CTI, quien se comunicó con uno de los denunciantes para solicitar que Pacho Malo no fuera involucrado en esa investigación. Como no accedieron a las pretensiones de Forero, fueron relevados de sus cargos y se les abrió una investigación por presunto concierto para delinquir y otros delitos, la cual consideran que fue una retaliación de la vicefiscal Mancera. Es decir... Según los denunciantes, todas las pruebas de lo que estaba ocurriendo en Buenaventura llegaron a manos del propio fiscal Barbosa, sin efectos. Sea decente. Al parecer, dichas pruebas no fueron tenidas en cuenta. Este es el segundo cierre de investigación en menos de dos meses, en beneficio de Mancera, quien según los cálculos de su jefe y amigo, sería la próxima fiscal general encargada. Laura Sarabia recibió una llamada del fiscal Barbosa el 16 de febrero para aparentemente ofrecerle ayuda en la investigación del robo a su casa. Pero el fiscal ahora dice no tener nada que decir en el proceso de la fiscalía en contra de ella. Víctor Ballestas. María Fernanda, el profesor de Derecho Ramiro Ejarano explica que el fiscal no tiene la potestad de negarse a ser interrogado sobre un hecho que conoció como lo demuestra su llamada y que es un juez, y no Barbosa, a quien le corresponde decir si es o no pertinente su declaración. El pasado 5 de septiembre, Jorge Mario Gómez, abogado defensor de la ex jefa de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia, le envió esta carta al fiscal Francisco Barbosa para citarlo a una diligencia de entrevista dentro del proceso penal que la misma fiscalía adelanta en contra de Sarabia por el presunto delito de abuso de autoridad que ella habría cometido cuando su niñera Marel Vismesa y otra empleada de su casa fueron examinadas en un polígrafo por varios policías a raíz de un robo que ocurrió en su residencia. Usted no puede escupir. Según el documento, Barbosa sería testigo del caso debido a que tuvo conocimiento personal y directo de que Sarabia no incurrió en abuso de autoridad. Los motivos se encuentran fundados, entre otros, en las llamadas registradas desde el abonado telefónico del señor fiscal general al abonado telefónico de Laura Sarabia. El abogado Jorge Mario Gómez se refiere a una llamada que el fiscal Barbosa le hizo a Sarabia para, comillas, solidarizarse con ella. Según Barbosa, quien reconoció que sí se comunicó con Sarabia, la llamada no duró sino 30 segundos y lo que hablaron no tiene el alcance que el defensor de la funcionaria le ha dado. No soy testigo ni me consta nada. No obstante, debe recordarse que es al fiscal de cada caso a quien corresponde determinar el sustento fáctico de una actuación. Hoy el reconocido abogado y analista Ramiro Bejarano publicó una columna que tituló El fiscal y jefe de protocolo. Entre otras, aseguró que hasta un primíparo de derecho sabe que no son los fiscales ni mucho menos el testigo llamado a rendir entrevista quienes deciden si su declaración es pertinente o útil porque eso les corresponde exclusivamente a los jueces. Las personas que consideren que no tienen nada que decir en un determinado proceso no le pueden decir al solicitante que no tienen nada que decir sino que tienen que ir donde el funcionario o la persona que los cita a declarar y exponer allí las razones por las cuales dice que no tiene nada que opinar o decir. Según el profesor de derecho, a partir de ahora cuando la fiscalía llame a un testigo para entrevistarlo, este podría hacer lo mismo que el fiscal general, es decir, negarse a asistir en contra de las normas. Es un deber legal ineludible. Agregó que es completamente inusual que un fiscal general llame directamente a los involucrados en un proceso penal. Si no es lo más parecido un delito de tráfico de influencias, sí es con toda seguridad la expresión de una lagartería imposible, inadmisible. No se sabe si el apoderado del Laura Sarabia insistirá en citar a Barbosa y si éste finalmente aceptará rendir entrevista. Luego de sus elogios al empresariado, éste aplaudió de pie al fiscal cuyo papel público está hoy tan confuso que sus admiradores lanzaron en las redes videos apoyándolo como comillas futuro presidente. Ese aplauso duró cinco minutos. No les quiero exagerar. Era toda la asamblea de la ANDI y estaban aplaudiendo una gestión que para muchos es acertada, valiente y que para muchos es su esperanza de lo que pueda pasar en Colombia. Con todo el protocolo, un presentador de televisión que se encontraba en la asamblea de la ANDI el jueves pasado en Cartagena describió entusiasmado el aplauso que los industriales del país le brindaron al fiscal general saliente Francisco Barbosa tal como lo harían con un político en campaña. El presentador se lamentó a continuación de lo que calificó como comillas campañas de desprestigio contra Barbosa. Yo se los confieso, yo nunca había visto campañas de desprestigio contra un fiscal, campañas de desprestigio contra una fiscalía que viene aplicando la justicia a la derecha, a la izquierda, al rojo, verde, amarillo, a todo el mundo. El discurso de Barbosa ha hecho para agradar a los empresarios industriales a los cuales elogió varias veces como defensores de la democracia y generadores de riqueza y los aplausos lógicos que despertaron sus palabras empezaron rápidamente a replicarse en las redes en olas de publicidad de las cuales unas parecían coordinadas por personajes de la derecha colombiana y otras por espontáneos que se reconocen por sus mensajes de odio. Muchísimas gracias. El primero en aparecer para celebrar la identidad de la Andy con el que hoy parece ser más un actor político que un operador de la justicia fue el exconsejero presidencial para las comunicaciones del expresidente Duque, Hassan Nassar. Después continuaron replicando unos y otros hasta llegar a los que lo identificaron como, comillas, futuro presidente. Hoy el fiscal Francisco Barbosa fue ovacionado. ¡Ay, cositas brutas! Aunque los trinos y videos en TikTok en que lo destapan como aspirante presidencial no sean formales sí revelan el ambiente político que ha creado el actual fiscal general con su conducta y tono agresivos en contra del presidente de la república los cuales no tienen antecedentes en la historia de Colombia. Los medios de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!